chicas espero que se encuentren bien sean todas bienvenidas a mi canal este en esta ocasión les traigo esta propuesta de estos aretitos en forma triangular miren y con simulación como si fuera con un ribole en el centro pero solamente son cristales número 6 y cristales número 4 unos aretitos bien cómodos coquetos súper prácticos o sea se pueden usar para trabajar para salir para cualquier ocasión porque son súper cómodos y son muy bonitos bueno espero que les guste y vamos a iniciar en los materiales para hacer esta monería son los siguientes cristales número 4 número 6 mostacilla número 11 y lo de su preferencia en esta ocasión estoy usando y el slum un enganche una aguja y unas tijeras vamos a colocar en nuestra aguja una yarda de hilo y vamos a tomar una mostacilla un cristal una mostacilla un cristal una mostacilla y un cristal son tres cristales y tres mostacilla intercalada voy a bajar y voy a pasar a bordear mis cristales para hacer varios nudos vamos a reforzar y luego hacer varios nudos aquí ya he bordeado ahora voy a hacer varios nudos voy a cortar mi exceso de hilo ahora voy a pasar al siguiente cristal ahora estamos aquí estoy saliendo de un cristal número 6 voy a colocar una mostacilla un cristal número 4 y una mostacilla y voy a pasar al siguiente cristal número 6 y se va a formar así esto lo vamos a estar haciendo hasta dar toda la vuelta una mostacilla un cristal y una mostacilla y paso al siguiente cristal número 6 lo vamos acomodando para que se vayan colocando donde van una mostacilla un cristal y una mostacilla paso al siguiente cristal ahora voy a bordear ahora voy a bordear las voy a bordear mi trabajo y me voy a colocar en un cristal número 4 miren voy a colocar aquí en este cristal número 4 y estoy en este cristal número 4 vamos a tomar tres mostacillas del número 11 y voy a pasar hacia solamente hacia el cristal número 6 solamente al cristal número 6 vamos a acomodar voy a pasar que queden por arriba que queden por arriba de las así que quede así en el lado no por dentro de esta voy a seguir haciendo lo mismo tres mostacillas y voy a pasar al cristal número 4 acomodo que quede como yo quiero miren y así le debe de ir quedando tres mostacillas al cristal número 4 luego al cristal número 6 luego al cristal número 4 con tres mostacillas hasta dar toda la vuelta ya he dado toda la vuelta así debe de estar quedándole miren ahora lo que vamos a hacer nos vamos a colocar en uno de estos picos entonces de pico a pico vamos a estar colocando una mostacilla un cristal del número 6 y una mostacilla y voy a pasar al siguiente pico entonces como en este lado no tengo como pasar para aquel lado voy a hacer me voy a trasladar hacia el siguiente extremo y voy a buscar el siguiente pico que es este y ahora si voy a colocar una mostacilla un cristal número 6 y una mostacilla y voy a pasar al pico me voy a trasladar hasta el otro extremo o sea el siguiente pico así le debe de ir quedando aquí ya estamos formando nuestro triángulo entonces una mostacilla un cristal número 6 y una mostacilla voy a colocarme en mi pico ahora lo que voy a hacer voy a bordear para que mi trabajo se apriete y voy a parar en un cristal número 4 luego de bordear miren ya mi trabajo está duro estoy colocada en esta en este cristal número 4 ahora nuestro paso va a ser el siguiente voy a tomar una mostacilla 11 un cristal del número 4 una mostacilla 11 un cristal del número 4 y una mostacilla 11 miren tres mostacillas dos cristales entonces de este cristal voy a pasar por encima de esto hacia mi siguiente cristal que será este así y voy a entrar miren ya aquí está por encima voy a hacer el mismo paso hasta dar toda la vuelta tres mostacillas tres mostacillas intercalada con dos cristales y vuelvo y paso por encima y paso por encima de estos cristales tres y voy a entrar a mi cristal que me corresponde esto hasta dar toda la vuelta ahora voy a colocar mi últimos mostacilla cristal mostacilla cristal tres y dos cristales y voy a entrar por mi cristal número 4 en este punto cuando ya obtengamos este resultado miren lo que vamos a hacer vamos a bordear este trabajo que hicimos ahora ya he bordeado todas ya está bien fuertecito entonces ahora lo que voy a hacer me voy a trasladar hacia este cristal voy a parar en este cristal ven entonces aquí aquí voy a colocar ya mi enganche voy a tomar cuatro mostacillas coloco mi enganche coloco mi enganche y vuelvo a tomar cuatro mostacillas voy a pasar del lado contrario de donde sale mi hilo con mi aguja y voy a repasar y voy a repasar todo esto varias veces miren ya he bordeado ahora me voy a trasladar y me voy a colocar aquí al lado del cristal número 4 ya aquí ya aquí en este cristal en esta en esta parte voy a hacer mis nudos para cortar mi seso de hilo ustedes lo pueden hacer donde ustedes quieran esto ya es para terminar y luego lo vamos a cortar vamos a cortar nuestro seso de hilo miren ya aquí voy a cortarlo también es eso de hilo también es eso de hilo super fácil de hacer y rápido espero que lo tomen en práctica que lo elaboren y espero que les guste bueno chao nos vemos en otro video